El barrio tiene la llave, el freno botó la pelota, conmigo aguantó Como mi rimbo lo unido, ahora se escucha un silbido Ahora mi rimbo lo unido, ahora se escucha un silbido Colombia, alo, alo Ya me dejé de pelear, de correr, ahora quiero pasar Viva el barrio, el sabor, el sabor, el sabor de mi corazón Ya me cansé, ya me cansé de pelear, de correr, de correr, de correr ¿Y dónde están los arceros? Váganme arriba Al barrio Yo sé que te gusta Yo sé que te gusta En todas las redes sociales, Cristian Rey oficial, busca el nuevo, la nueva producción Cristian Rey, el legado continúa Donde también ahí tengo a Mr. Afinke, Willy Rosario En dos colaboraciones Así que muchas bendiciones, gracias Viviana Y nos vemos pronto Por supuesto Fuerte el aplauso Cristian Rey Qué lindo Saber que hay que hacer Nos vemos pronto Gracias 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 end